Hola, soy Cecilia Guerrero, soy de Ecuador, vivo en San Francisco desde hace un año y estoy en el proceso de lanzar una empresa que se llama Reto Bilingüismo. Esta se dedica a crear y generar material didáctico para la enseñanza del idioma español. Desde hace algunos meses pertenezco a Prospera y a través de esta organización yo tuve la oportunidad de ser parte de este curso Explora tu Cooperativa. Pues para mí ha sido una gran experiencia y algo que me llevo así de una forma muy, muy sentida son todos los conceptos que tiene el emprender de forma cooperativa y cómo este tipo de emprendimientos impacta en la sociedad. Es un emprendimiento que yo no lo he hecho porque siempre he estado en este proceso de emprender de forma individual, pero sin embargo dentro de mi empresa hay un grupo de mujeres que realizan el material didáctico que yo lo tengo a la venta. Entonces con ellas yo quiero generar una empresa y gracias a este curso pues yo tengo todas las herramientas, tengo conocimiento, pero sobre todo tengo la inspiración porque a través de experiencias que pasaron en la clase o que compartieron, pues en realidad ayuda muchísimo a que uno se tenga el valor y también se tenga como la visión de qué es lo que quiero hacer. Así que para mí ha sido un curso buenísimo porque me ha ayudado mucho en cuestión de mi emprendimiento individual, pero también en cuestión de crear esta nueva visión de emprendimiento. Y les dejo esta invitación a las personas que quieren aprender, que quieren, que están en este proceso, que tienen su grupo, que sean parte de este proyecto porque ustedes no solo aprenden directo de las personas, de las tutoras, sino aprenden de experiencias, aprenden de, y también de otras personas que están en el mismo proceso. Así que quedan invitadas. Muchísimas gracias.